¡Qué hola mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy El Chary y sean bienvenidos a un nuevo gameplay ¡Bienvenidos a Apex Legends! Así es chicos, y como lo leyeron en el título, tenemos buenas noticias La verdad es que no tenía planeado subir este video Pero también no quería que alguien más me ganara la primicia de esta super noticia O espero que nadie la haya subido aún En fin chicos, comencemos Bueno, primero empecemos por el principio Pues la gente de Respawn específicamente es Sr. Drew Quien es el responsable de este proyecto, o ya sea bien de este juego de Apex Legends Nos comenta que está muy emocionado del lanzamiento del juego Pues él espera que sea uno de los juegos estilo Shutter más innovador de este año Nos comenta que Apex Legends nació de la idea del juego de Titanfall Pero que no quieren que este Battle Royale no fuera el estilo de este mismo Sino que fuera algo divertido y a la vez vicioso Y la verdad siento que lo han logrado ¡Me están enganchando confis! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! Por otro lado, nos comentan que el equipo de Respawn está enamorado del juego Que aprecian mucho a los fans y que se mueren de ganas por saber que les depara el futuro con este nuevo proyecto Que está rompiendo barreras y les está rompiendo el culo a otros Battle Royale Ok, no, esto último fue algo de mi cosecha Pero la verdad duele y le pese a quien le pese Ok, ya escucho a la gente de Fortnite diciendo que Fortnite es mejor que cualquier Battle Royale En fin, también nos comentan cómo fue que nacieron las leyendas Pues querían personajes que fueran únicos y variados Tal como la gente que llegase a jugar con ellos Pues también nos comentan que estarán al pendiente de la comunidad y de los streams Pues quieren ir mejorando el juego al lado de los jugadores Así es que ya saben chicos, todas las ideas que se les ocurran Deben hacerlas saber al equipo de Respawn mediante sus redes sociales Y ellos los tomarán en cuenta O bueno, eso es lo que ellos comentan Esperemos que sea cierto en un futuro Por último chicos, y lo más importante es que nos comentan Que en el mes de Marzo se vendrán nuevos cambios Y entre ellos será la primera temporada del pase de batalla Así es Confis Pues comenta el equipo de Respawn Que ya está trabajando muy duro en montones de nuevos contenidos Que son altamente secretos para el juego este año y en el futuro Y que hay algunos cambios de los que hablarán pronto Ya que el primero será este mes de Marzo Cuando se introduzca este pase de batalla Así es Confis, como lo acaban de escuchar No quería subir este gameplay Y bueno, no estaba planeado subir lo que era este video Y pues bueno, la verdad es que lo quise subir antes que nadie Porque no quería que me ganaran la primicia Y quería ser el primero en dar la noticia obviamente Para que ustedes la compartieran con todos sus pinches Confis Así es señores Y pues bueno, la verdad siento que este juego ha llegado para quedarse Pero esto lo estaré comentando ya sea bien en un nuevo video Muy bien Así es de que, pues bueno chicos Nos estamos viendo Hasta aquí vamos a dejar lo que es el videíto Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado esta super información Que la verdad es que a mí me emociona bastante La verdad es que a mí me emociona bastante chicos Y pues esperemos ya hasta el mes de Marzo Para poder ver que va a traer de nuevo Lo que es el pase de batalla Así es de que, pues bueno, todavía no rompas el cochinito Todavía no rompas el cochinito amigo mío Que esto va para largo Y que pues bueno, la verdad no te ganen las ansias De gastarte el dinero que ya llevas ahorrado Y si aún no lo tienes Pues bueno, ¿qué esperas? Aún todavía tienes prácticamente un mes Para poder ir quitándole el dinero a tu mamá del monedero Para que, pues bueno, puedas juntar para el pase de batalla Que posiblemente esté al alcance de todos Así es de que, pues bueno chicos Nos estamos viendo Ok, a ver, primero espérense Porque ya me remordió la conciencia No roben dinero chicos a sus mamás Mejor pídanselo Así es de que, pues bueno confies Hasta aquí vamos a dejar lo que es el video del día de hoy Espero que te haya servido esta super noticia Porque la verdad es super noticia Y pues bueno, si fue así Un buen like se agradece Ya saben que, pues bueno Un like todo rico lino Endulza mi corazoncito Así es de que, pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima confies Recuerda seguirme en mi página de Recuerda seguirme en mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y también en el canal de Discord Donde puedes chatear conmigo Y chatear con todos los confitones Que están unidos al Discord Vale, todo lo encontrarás aquí abajo En la descripción del video Muy bien Así de que Nos vemos chicos Nalguitas de bebé Que estaban esperando un pase de batalla Woo Vámonos ¡Suscríbete al canal!